Buenas noches, mi nombre es Miguel Manrique, igual quisiera agradecer a Fernando Galavís por la invitación. Bueno, yo traigo unos poemas de ciencia ficción. Primero comenzamos desarrollando los haikus, los sci-fi haikus, pero bueno, 15 y 16 sílabas resultaron ser muy pocas. Entonces, bueno, no tienen título, el título general de todos serían Los poemas que invadieron el planeta. Han llegado a mí, como dientes de león, arrastrados por el viento, los versos de un poema volador no identificado. En mi oído micrófono revientan, en suaves decibeles, las palabras que mi boca estéreo distorsiona. La tierra es una flor, pero también es un navío, no hay diferencia para la tripulación que se embriaga en su pistil. Dos. Y si un poeta fuera astronauta y viajara por el espacio, y si fuese a morir solo y en algún rincón de la galaxia, su búsqueda terminaría en ese preciso instante. ¿Acaso persiste algún misterio en la agonía? Su lengua muerta es poesía, su lengua muerta es ceniza de sus versos. Escribir muta el cosmos en poema, sentir muta el poema en cosmos, y así se dilatan eternamente uno al otro, hacia un silencio en donde todo ha ocurrido ya. Tercero. La Biblia extraterrestre, de un Dios que pasó volando, anuncia entre sus versículos de asteroides multicolor, a los ángeles con alas que presumen años luz. La tela cósmica es reversible. Estás leyendo algo que luego te leerá, por los siglos de los siglos. Amén. Cuarto. Un agujero negro se despierta para engullir una estrella, y nosotros nos quedaremos atrapados en el eclipse eterno, esperando el próximo rayo estelar. Quinto. Viajo por la galaxia, sobre indomables praderas nebulosas, hasta que se diluyen y se cristalizan en luciérnagas distantes. Ella me vio fabricar mi espina dorsal, estrella y molcajete, mis manos sobre granos de sal. Yo viajo por la galaxia, a través de tormentas púrpuras, que se inmutan ante mi halo neón. Dentro del vientre de mi nave, me alimento de un cable ubicado. He nacido siendo náufrago en el espacio sideral. Sexto. Sigo diciéndole al músico alienígena, toca desde tu corazón xilófono, toca desde tu corazón la palabra corazón, y déjala fluir entre tus venas. Anuncia tu marcha, tu andar, tu silueta, tu rastro de cometa, toca un jazz jupiteriano, abandona la rocola, que seguirá sonando para los viajeros del pasado. Séptimo y último. Pinté varios planetas, pero ninguno quedó bien. En sus mares inclonclusos, sus montañas exageradas, podría observarse mi dolor. Y mis ojos son como diluvios, que pintan el mar. Gracias. 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 Gracias.